¿Sabes lo que tenían en común estos guitarristas? Ellos no estudiaron música porque conocían el método. Existe un método muy antiguo con el que aprendieron muchos guitarristas famosos. Se puede decir que ellos mismos lo fueron desarrollando, pero siempre se lo ha guardado como un secreto. Recuerdo cuando tenía 14 o 15 años, yo llevaba 5 o 6 años en el conservatorio y conocía a un chico que tocaba muy bien. Y además tocaba canciones de moda. Le pregunté dónde estudiaba y me dijo que no estudiaba, que su abuelo le había enseñado y que tampoco había estudiado. Eso despertó mucho mi curiosidad para seguir investigando. No estoy en contra de estudiar. De hecho, yo he realizado mi carrera con mucho esfuerzo en el conservatorio. Pero hay personas que no desean ser profesionales, sino disfrutar de la música, de sus canciones favoritas. Y para ellos este método es ideal. Aprenden rápido y tocan desde la primera clase, como si supieran... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!